Un día te ofrecí amor, sabiendo que fuiste la más preferida Hoy día pagas tus desprecios, en vano me vas insistiendo Ya no llores, ya estás perdida Ya estás perdida Ya estás perdida Ya estás perdida Chegros y Miss Bolivia como real Semillas germinadas sanando el mal Un día te ofrecí amor, sabiendo que fuiste la más preferida Hoy día pagas tus desprecios, en vano me vas insistiendo Ya no llores, ya estás perdida Qué suerte la que te buscaste, vidita, presumiendo tu hermosura Tu belleza fue pasajera Hoy cosechas lo que sembraste Ya no llores, ya estás perdida Qué pasa Chegros, estás herida Traga saliva, ven y te a bailar con la fiba Vos quedas de piola que siempre hay salida Tengo en la cartera una sativa Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida Con el corazón donde me duele Pero así es la vida, estás herida, mamá La negra te sana Quédate conmigo bailando hasta la mañana Ya no llores, ya estás perdida Ya no llores, ya estás perdida Ya estás perdida, ya estás perdida Te sientes mal, si estás herida Quédate conmigo a disfrutar de la vida Tenemos la canción, tenemos la movida Tenemos en la boca la fruta prohibida Tenemos la mañana, tenemos el mejor día Tenemos todo el ritmo y las mejores melodías Chegros y Miss Bolivia ¿Sabes? Quédate conmigo Just a ser herida Just a ser herida Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo De la forma a disfrutar de la vida Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo